Vamos a escuchar todo. Bien, gracias. Y además, Wallman, sí. Dolores. Sí, gran dolor. Te di una cosa, perdón, antes la intro. Pocas veces, pero pocas veces, vi tanta masividad a la hora de la expresión del fallecimiento de alguien con el cariño. ¿Qué me refiero con esto? Por supuesto que a nadie le gusta que una persona pierda la vida, pero el cariño que ha generado esta persona en todo el mundo del espectáculo quedó claro por lo menos de manifiesto ayer en las redes sociales. Bueno, sí, es la triste noticia de la muerte de Floppy Cucu, que la conocimos por ser muy amiga, asistente, compañera de Lizzie Tagliani. La veíamos también en el Precio Justo, nos enteramos que en su momento le había dado COVID positivo. Después nos alegramos porque había salido adelante, que se había recuperado, pero bueno, tuvo otra enfermedad por la que tuvo que luchar en los últimos días y finalmente murió anoche. Así que vamos a hablar del tema tan triste de la muerte de Floppy. Bueno, en un ratito nos metemos en todo eso.